¡Problema tuyo, mi amor! ¡Papia Lora, firme González! ¡Ay, bonito cuento! Ahora me toca pedirte perdón sin saber los motivos Solo porque a ti se te metió el tema que yo te engañé Y ese es el cuento de siempre que vaina contigo Que siempre cualquier bobada enseguida termina domingo Y si me vaya termina duro Tú verás y me olvidas, tú verás y a ver Problemas tuyo, sueño tuyo, tú verás y me dejas Problemas tuyo, sueño tuyo, tú verás y me olvidas Tú verás y a ver Yo en Juan de Acosta 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 Me vine del Valle Pa' Juan de Acosta Pa' estar juicioso No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Usted cree que puede? No se puede No se puede Está juicioso Juan de Acosta No se puede Porque aquí yo tengo un compromiso, está juicioso Tiene que cumplirlo Pero es que aquí esta noche hay mucha mujer bonita ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!